Este gobierno tiene muy claro, aunque utilice las Cortes y utilizando el Grupo Parlamentario Popular, tiene muy claro que va a imponer una reforma a su antojo, a su interés y conveniencia. Por lo que hemos dicho siempre, porque Cospedal sabe, lo nota todos los días, lo tiene en sus encuestas, pero lo nota ante todo con solo una mirada de los ciudadanos que están deseando echarla en 2015. Y como sabe que va a perder las elecciones, lo tiene clarísimo, lo percibe, lo palpa y lo siente cada vez, cada día menos, porque cada día sale menos a la calle, pero cada vez lo ve con más claridad en los ciudadanos, pues impone esta reforma de la ley electoral que a todas luces es un pucherazo. Cospedal, por la puerta de atrás, además en un día que lo ha planificado bien, para que pase desapercibido absolutamente con toda la actualidad política y social que hay ahora mismo en nuestro país. En un momento en el que pase todo lo más desapercibido posible, para no tener que explicar a los ciudadanos que lo que quiere es imponer por la puerta de atrás, sin consensuar con absolutamente nadie y sin hablar con absolutamente nadie, una distribución de los escaños que pueda hacer posible que en Castilla-La Mancha gobierne Cospedal incluso sin haber ganado las elecciones. Esto es lo que está pretendiendo la presidenta de Castilla-La Mancha. Y desde aquí no nos vamos a cansar en decirlo, en denunciarlo y en poner de manifiesto y en recordarle a la presidenta que por muchas trampas que haga, por mucho pucherazo electoral que haga, que presente y que imponga, no va a poder evitar que los ciudadanos le echen a la calle en el año 2015.